Cerca de las 3 de esta tarde un llamado a la central de bomberos activó el sistema de rescate y emergencia para asistir hasta el pasaje serrano en pleno centro de San Antonio. Un hombre había caído desde el balcón de su vivienda y estaba inconsciente en el patio de la misma. Al llegar los rescatistas se percataron que se trataba de Jorge Osorio de 38 años, el conocido artista local conocido popularmente como el charro enamorado. Osorio estaba inconsciente y no respondía a los estímulos del personal de emergencia. De inmediato fue puesto en una camilla de rescate para subirlo y trasladarlo de urgencia hasta el servicio del hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Según informaciones extraoficiales, no se descarta que este conocido artista local haya intentado atentar contra su vida pues según relató su propia suegra, el charro atravesaba por un profundo estado depresivo a raíz de un quiebre sentimental en su familia. Hasta el cierre de esta edición el artista local permanecía internado en el servicio de observaciones del recinto médico. Gracias. 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 Gracias.